Mi saludo y mi bendición para todos ustedes. Este 4 de abril conmemoramos los 100 años de la partida Cielo de San Francisco Marto, uno de los pastorcitos que estuvo presente en las apariciones de María Santísima de Fátima. Y aquí en el Santuario Arquidiocesano de Nuestro Señor de la Divina Misericordia, vamos a unirnos a este acontecimiento a partir de las 5 y media con el rezo de Santo Rosario, luego vendrá la Santa Misa y terminaremos con la Hora Santa ante Jesús Eucaristía, nos uniremos en oración de la mano de la Virgen pidiendo por la paz en el mundo. Unámonos de manera especial ese día también metiéndonos en el Inmaculado Corazón de la Virgen recordando el mensaje de Fátima que es un mensaje de oración y reparación.